Los dos lados menores de un triángulo miden 8 y 15. ¿Cuánto debe medir el tercero para que ese triángulo sea un triángulo rectángulo? Pues te dicen que en un triángulo los más pequeños miden 8 y 15. Este 8 y este 15. ¿Cuánto mide este? ¿Cómo lo hallo? Pues por Pitágora. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me queda que A cuadrado es 289. Entonces A será la raíz de 289 que es... ¿Cuánto es? 17. 17. Ya está. ¿Otro? No.